El rey, el rey, punto. Pero si bien, cualquier persona se engañaba. Te creas, gracias a los caballos. Junio de 1981. Este hay uno. Los diarios del sol. Los diarios del sol. Y aquí tenemos aquí tres, cuatro diarios de la mano. No me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar. Es joven aquí. El salvador y los tres después de final. Bueno, mi ni siquiera. Tenemos imágenes de lo que está pasando. Treinta minutos de lo que yo vi. Más de la... El vuelco grande. Van desde la formación, por supuesto. A las dos. Y es que yo hablé con Teresa porque tiene una agenda ocupada. Hace bobos. En nuestra población. Por ver, nada. Al planeta. ¿Quién se hace? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.